Yo siempre he estado en el lugar más seguro que una persona puede estar. ¿Tú sabes cuál es ese lugar? Yo no permitiré ni un clavo en el Chocondin, nada. En las escuelas y colegios municipales, convertirlas en un modelo de reciclaje. No es que me hago animalista por campaña. ¿Crees que realmente Quito está construyendo un metro? ¿O en los quiterienes estamos próximos de inaugurar un metro, Andrés? El metro es un gran desafío para la ciudad. No lo han hecho porque hay gente indeseable, que no son todos. Ojalá el actual municipio lo consiga. Y todos vamos a estar felices y vamos a aplaudir eso. Ojalá, así sea. Entonces, yo no soy de la idea de que chuta, que bestia, el holocausto ha llegado a la capital. No, o sea, hay dificultades. Pero vamos a estar mejor. Vamos a mejorar. Las cosas se van a poner mejor. Tenemos que hacer las cosas que debemos hacer. A mí no me eligen para quejarme del gobierno. A mí me eligen para solucionar los problemas de la gente. Amigo, amigo. Le voy a regalas porque tiene un perrito ahí atendiendo. Gracias, maestro. Que Dios le bendiga, ¿no? Para explicarte todo lo que se tiene que hacer con Quito, creo que vamos a hacer un viaje de Quito a Loja por Tierra. No habrá un solo policía municipal quitándole las cosas a los ambulantes. Yo tengo tirria a los aduladores. Pero las áreas técnicas tienen que ser de competencia de los expertos. Entonces, tu gran desafío no es acolitarme a mí en términos personales. Esto es del Ecuador. Esto no es otro país. Amo la música nacional. Tengo un profundo amor por la música nacional. Y se acaben los mitos de que eso es música para chumados, que es música así, que es lo que... Porque, por cierto, a mí también me gusta la música chichera. O sea, yo también le entro a la chicha. O sea, como cualquiera. Esta es una cuestión de una vocación de servicio de toda la vida. Por eso es que a mí o me quieren o me odian. O sea, después de los primeros 100 días en el municipio, hagamos un carpool contigo. Gracias.